Qué bueno que están de regreso aquí con nosotros en nuestro tercer segmento, entrevistando con el especialista. El día de hoy tenemos al maestro Rolando Vega. Muchas gracias por acompañarnos, por aceptar de último momento el cambio en nuestra programación. Maestro Vega, la vez anterior que estuvo aquí con nosotros, platicamos sobre esta parte importante de las relaciones humanas y cómo este pensamiento favorece que los negocios se lleven a cabo de manera cordial, de manera donde se impulsen y se motiven estas relaciones positivas que nos ayuden a todos como personas. Y queremos hacer un repaso rapidísimo porque nos había compartido usted cinco elementos para tomar en cuenta en este aspecto de las relaciones humanas. Ser proactivos, ser altruistas, ofrecer perdón, ser una bendición para los demás y el elemento de la exclusividad. Y no sé si quisiera recordarnos así brevemente en qué consisten rapidito para pasar al otro. Bueno, la proactividad es no ser pasivos, no esperar que hagan la fiesta para mí o el bienestar para mí, sino ser el que lo pueda originar. Ok, perfecto. Altruismo, como directamente lo contrario a egoísmo. Egoísmo se centra en mí mismo, altruismo se centra en la necesidad, en el interés, en el ambiente, en los temas de la otra parte. Perdón, porque no hay una relación humana que sea perfecta. Desde el punto de vista bíblico, el ser humano es pecador, por lo tanto es imperfecto. Entonces, eso supone fallar, quedar mal, ofender, etcétera, etcétera. Y eso supone también la necesidad de perdonar si uno quiere que la relación se mantenga por algún tiempo. La historia de los matrimonios es la historia de sus perdones. Ok. Y la historia de cualquier relación implica el perdón. Claro. Bueno, el ser una bendición, porque así está diseñada la relación humana, mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Una asociación, un consorcio, una empresa, bueno, es una relación de más de uno y esto está destinado para ser una bendición. Hay más fruto, más rendimiento cuando se suma el potencial, la capacidad, las características de dos, que si fuera la suma de cada uno de manera individual. Ok, hay sinergia, ¿no? La sinergia, muy bien. Y entonces la exclusividad, que se refiere al hecho de arreglar las diferencias de manera exclusiva con quien se tienen. Ok. Y yo no puedo... No andar yendo a otros lados, ¿verdad? Exacto, ser desleal y compartir con otros, eso no ayuda a las buenas relaciones. Esos son los cinco primeros puntos que vimos. Ok, muy bien. Y de ahí nos movimos un poquito hacia este escenario de la clasificación de las relaciones humanas según su tipo, su naturaleza, ¿no? Y veíamos que según su naturaleza, pues tenemos relaciones formales y relaciones no formales. Según sus beneficios, pues tenemos las tóxicas y las saludables que deseamos que todos tengamos de estas últimas más que nada, ¿verdad? Y dependiendo de su durabilidad, pues podemos hablar de relaciones pasajeras o de relaciones permanentes y duraderas. Y según su jerarquía, pues relaciones entre pares o entre subordinados. Y si fuera por su nivel de profundidad, estaríamos hablando de relaciones significativas y superficiales. ¿Qué tipo de relaciones serían como las más apropiadas que deberíamos de buscar en las organizaciones? Bueno, yo creo que las organizaciones quisieran tener relaciones duraderas, clientes frecuentes, clientes leales a la marca, ¿no? Así es. Yo creo que también las organizaciones buscan relaciones que sean significativas y no solo superficiales, no solo se cerró el negocio y se acabó, sino que la relación pueda ir siempre un poquito más allá. Porque el tema de la calidez, el tema de la parte humana que acompaña la parte fría de los negocios, creo que es muy valiosa. Entonces, los negocios en sí son oportunidades para hacer relaciones. Así es. El trabajo es una oportunidad para hacer amigos, para hacer relaciones. Los que estudian en su ambiente escolar, docentes, maestros, alumnos, son oportunidades para hacer relaciones. Diríamos que en todas las actividades humanas hay la posibilidad de hacer relaciones y lo ideal es que se conviertan en relaciones duraderas, relaciones significativas. Algunas son de jerarquía por la naturaleza de la institución, la organización, etc. Pero eso no impide las buenas relaciones. Uno puede tener un buen amigo que sea par de trabajo y un buen amigo que sea un subordinado o que sea un jefe de trabajo. Eso no está peleado el tema de la jerarquía porque tiene que ver con organización y la organización es indispensable. Pero el valor de la amistad está por encima de las jerarquías. Muy bien. Y bueno, después de esa explicación nos movimos hacia identificar esos enemigos o esos elementos que de pronto pueden entorpecer estas relaciones humanas. Y hace rato mencionábamos en los dos bloques anteriores que la comunicación es uno de los factores principales que hay que tomar en cuenta para tener buenas relaciones humanas. Dentro de los temas que se tocaron en anterior programa está el egoísmo, perdón, el orgullo, la simulación y la mentira. Entonces, estamos ante un escenario en donde vemos que hay tres tipos principales de elementos que pueden producir alteraciones en las relaciones humanas. Desde su perspectiva, habíamos hablado en la sesión anterior acerca de este egoísmo y lo veíamos ahorita al principio, de este enfoque en mí y no en los demás. Y veíamos o conducíamos en el segmento anterior que el bienestar colectivo debería deprivar siempre por encima de mi bien individual. Siempre basado en nuestra filosofía y nuestros principios, ¿verdad? Porque tampoco vamos a pasar por encima de los derechos de los demás por satisfacer el bien colectivo. Sino que sea siempre todo en el marco de los principios compartidos. En estos tres enemigos o cuatro que tenemos aquí, ¿cuál sería a su juicio el que más deberíamos de cuidar o tener atención en las organizaciones? ¿Cuál de estos sería como que el más importante para ponerle por ahí una lupita y estar atentos a que si sucede, bueno, podamos resolverlo rápido? Porque puede desencadenar algo diferente, ¿no? Yo diría dos cosas. La primera, que básicamente todo el cuadro de enemigos es uno solo. Ok. Y ese uno solo es el egoísmo. Hay que decirlo así, porque ese es el gran problema. Desde niños buscamos nuestra satisfacción, nuestro placer, nuestro contentamiento, ¿no? Entonces, esa búsqueda de lo mío a veces se preserva a lo largo del tiempo. Cuando los padres educan a los hijos de manera que sean altruistas, sean empáticos, pues se forman caracteres extraordinarios de personas que pueden ser muy útiles y de mucha bendición para otros. Pero digamos que lo normal por la naturaleza humana es ser egoístas. Entonces, si yo busco mi bien, significa que a nivel de trabajo, por ejemplo, busco hacer lo menos que se pueda. Ok. O que alguien más lo haga. O que parezca que yo lo hice. Entramos a la simulación, entramos a la mentira, entramos a la hipocresía. Entonces, el tema fundamental es el asunto del egoísmo. Algunos le dicen la politiquería. La politiquería, que es parte de la misma familia. Entonces, esto es un asunto muy frecuente en todas las organizaciones donde hay seres humanos, porque el ser humano es así, egoísta, ¿no? Entonces, si yo quiero que mi nombre figure para que me promuevan a un cargo más alto, para que mejore mi salario, para que tenga yo alguna otra ventaja laboral o de otro tipo, voy a tratar de diferentes maneras de hacer que lo mío crezca, que yo parezca ser el héroe, yo parezca ser el que hace lo mejor, a costa de otra persona, a costa de un compañero, a costa de algún reglamento de la organización, a costa de una política interna de la organización. Entonces, el asunto de base es el egoísmo. ¿Cómo se manifiestan estas expresiones? Como que para de pronto poder saber, identificar y no es el caso de etiquetar a las personas, pero sí saber, bueno, ahí hay alguien que tiene su ego más desarrollado que los demás y entonces, bueno, hay que ser prudentes, hay que tener otro tipo de acercamiento con esas personas, ¿no? Sí, bueno, eso es muy fácil de identificar, ¿no? Porque generalmente el que tiene el ego desarrollado, como decíamos, pues generalmente va a hablar mucho de sí mismo, pero no solamente eso, pero en desmedro de los otros. Ah, ok. Y eso es una combinación muy frecuente, denigrar a los demás, desvalorizar los logros de los demás, o hacer como que las cosas que otros han hecho parezcan que son créditos míos. Cuando alguien actúa de esa manera, evidentemente está en este terreno del egoísmo, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo creo que la fórmula que nosotros tenemos para eso es una fórmula, maestra Yared, rara. La fórmula es una fórmula probablemente que choque con el concepto popular de esta época y la fórmula es buscar el bien de estas personas. Yo sé que esto choca y lo digo a riesgo de que así sea interpretado, pero no tengo problema de decirlo, porque la Biblia así lo establece. En el caso del modelo de Jesús, que para mí es el modelo máximo de relaciones humanas, hubo hipocresía en el trato con él, hubo simulación, hubo descalificación a su persona y a su obra, hubo complot para tratar de desacreditar. Incluso el tipo de muerte, ¿no?, que le dieron. Y al final hubo una muerte con un juicio totalmente fuera de lugar a todas luces, según las leyes tanto judías como romanas. Entonces, hubiéramos pensado, yo creo, de manera normal, ¿cómo no se defendió? ¿Cómo no les dio su merecido? Si él podía hacerlo, porque también hay evidencia bíblica de que cuando quiso llamar a los ángeles, ahí estaban en el momento. Podía haber hecho cosas, digamos, para poner pareja a la situación, pero no era ese el lenguaje de su reino, no era esa la política mandatoria de su reino. Él lo dijo, todas las cosas que quieras que hagan contigo, haz tú con los demás. Y él así lo hizo. Tolerancia y aceptación, ¿no? Había amor, había tolerancia, había aceptación, había perdón, había empatía, había simpatía. Había una cantidad de cosas que todas ellas se desprenden del amor, que son un fruto del amor verdadero. Y él no solamente lo dijo en sus sermones y en sus clases, pero también lo vivió. Y creo que el ejemplo máximo es el fin de su vida, donde tenía todas las cosas a su favor como para haber actuado en contra de ellos, pero no lo hizo porque fue leal a su conciencia, leal a su enseñanza y se mantuvo en esa misma política de amar al prójimo como a él mismo. Y fíjate que lo que nos comentas ahorita, maestro, es súper interesante. Porque a lo mejor no necesariamente iba a ser una expresión de su poder, pero sí pudo haber expresado palabras de alguna manera para ponerlos en su lugar o pudo haberles dicho, se van a arrepentir de lo que están haciendo, pero su actitud fue completamente congruente, ¿verdad? O sea, para nuestro tiempo decir, oye, estás en una situación donde alguien viene y te empieza a agredir, te empieza a llamar de alguna manera inapropiada, porque tú sabes que es inapropiado. El modelo es guarda silencio y ora. Alguien dijo, si no tienes nada bueno que decir de alguien, guarda silencio. Y si vas a decir algo de alguien, que sea algo bueno. Entonces, a veces esto es complicado, muy complicado, porque nuestra propia naturaleza, nuestro propio carácter, nuestra personalidad, a veces son más de choque, son más de anhelos de justicia, de poner a la gente en su lugar y nos hierve la sangre, ¿no? Nos inquietamos y pensamos, ¿cómo no le pasa esto? ¿Cómo no lo corren del trabajo? Pero al final del día nos damos cuenta que cuando espaciamos nuestra mente en esos pensamientos, no somos felices, no tenemos paz y no necesariamente logramos los fines que queremos. Entonces, la propuesta en estas reflexiones de Relaciones Humanas basadas en el modelo bíblico es que aunque parezca que no es lo que va a dar resultado, aunque parezca que no es lo que me da satisfacción, no me deja tranquilo, hay que probarlo. Porque al tiempo sí trae paz, al tiempo sí da resultados, al tiempo sí es algo que promueve un bienestar, un sentimiento de tranquilidad, de contentamiento, de realización, de conciencia limpia, de ver a todas las personas con la frente en alto, con la mirada limpia y no pasa nada. Entonces, yo creo que es una inversión a mediano plazo, a largo plazo, pero muchas veces también en lo inmediato. Porque ¿qué persona no se siente bien cuando uno lo trata bien? ¿Qué persona no se siente bien cuando cometió un error y yo lo sé y en lugar de ir y malinformarlo, hablo con él y hago una oración con él pidiendo que Dios le ayude, animándolo a hacer las cosas mejor, asegurándole discreción y apoyo. Claro que eso toca a los corazones también. Entonces, relaciones duraderas están basadas más bien en estos principios del amor al prójimo. ¿Podría comentarnos un poquito más acerca de esta trilogía del amor que se propone como elemento unificador para mejorar las relaciones humanas? Claro que sí. La trilogía del amor es una máxima bíblica. A Jesús le preguntaron cuál es el mayor mandamiento. Y entonces él dijo, el primero es amarás al Señor con todo tu corazón, toda tu mente. Entonces, ese es el primer elemento, el amor a Dios. En el segundo mandamiento que expresa enseguida, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, en orden sería primero el amor a Dios, luego el amor a uno mismo, y enseguida el amor al prójimo. Bien dicen los psicólogos que yo no puedo amar a una persona si no me amo a mí mismo. Y no puedo respetar si no me respeto y no puedo cuidar de alguien si no cuido de mí. No puedo dar lo que no tengo. Es correcto. Entonces, la trilogía del amor expresada en esa respuesta de Jesús es que todo comienza con el amor a Dios, que yo necesito amarme a mí mismo y entonces poder amar al prójimo. El riesgo de esto y la mala interpretación está en el amor a uno mismo. Porque a veces uno se queda allí o lo mal entiende, ¿no? Bueno, me voy a amar a mí mismo y ahí me voy a quedar. Y todo lo que me haga sentir bien, todo lo que sea bueno para mí. Porque cuando nos quedamos ahí y perdemos de vista la tercera parte de esta premisa, que es el amor al prójimo, entonces nos quedamos en el individualismo, en el hedonismo, buscar el placer, la satisfacción solamente para mí. Y creo que toda relación donde uno se queda estacionado en el amor a uno mismo se convierte en tóxica, se convierte en una relación malsana, una relación que no edifica, que no ayuda, que no promueve. Llámese matrimonio, llámese relación laboral, llámese relación escolar, llámese un amigo. Vamos hasta un compañero de viaje en el metro, en el autobús, en el taxi. Porque si nos subimos a un metrobús, a un transporte colectivo y yo pienso nada más en mí y se desocupa el asiento y no le digo siéntate tú primero, independientemente de que sea hombre o mujer, pero por el hecho de que por cortesía yo pienso en el otro. No, pienso en mí, me siento yo. Y vamos a un lugar y sirven la comida y el primer plato para mí y empiezo a comer sin esperar que le den su plato y entonces por cortesía empezar a comer juntos o decirle tú primero. Esas cortesías mínimas son tal vez la expresión de cómo está nuestro termómetro de amor interno. Si estoy pensando demasiado en mí o estoy listo para pensar en los demás y no solo centrarme en mí mismo. ¿Cómo piensa una persona que piensa en los demás? ¿Qué hace? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué expresiones tiene? Lo primero que quiero decir es en el pensamiento es qué yo quisiera para mí porque esa es la norma, ¿no? Lo que quieras que hagan contigo haz con ellos. Entonces, si a mí me gustaría que me cedan el asiento, pues yo lo voy a ceder. Todo es así. Si a mí me gustaría que me den de cuando en cuando un presente, un regalito, un detalle, pues yo lo voy a dar para que esa otra persona o mis amigos, mis compañeros se sientan bien. Si un día yo me equivoco, a mí me gustaría que alguien tenga consideración de mí y sea discreto cuando se entera de lo que está pasando. Entonces, yo no voy a evidenciar los errores de mi compañero. Voy a tratar de ser discreto y mostrarle apoyo cuando él cometa un error. Si yo no sé algo, pues necesito pedir ayuda y si un día alguien me pide ayuda, pues yo lo voy a dar porque así como yo necesito, otros necesitan de mí y es un círculo virtuoso donde cada quien da lo que puede dar a los demás. Creo que son formas en las que se expresa esto del amor al prójimo. Muy bien. Para terminar, maestro, nos gustaría que nuestra audiencia se quedara con 10 consejos o 10 recomendaciones sobre cómo mejorar esta parte de las relaciones humanas. Porque nos gustaría que incluso ahorita cuando termine el programa, pues quienes están allí a su lado, al otro lado, o están tal vez esperando a tener una conversación con alguien importante porque tienen un asunto que arreglar, pues los pudieran tomar en cuenta y no solamente escucharlos, sino llevarlos a la práctica. ¿Qué les podemos decir? Bueno, buena comunicación. Ok. Eso tiene muchos componentes que no vamos a desmenuzar, pero la comunicación es indispensable y en la forma de comunicar mostramos altruismo o no. Ok. Manejo adecuado de la proxemia, esto de a cuánta distancia, en qué posición, la ropa, los olores, la presencia misma, el arreglo personal. Todo eso que habla de mí y que causa un impacto es también muy importante en una buena relación. Propósitos claros. Yo tengo que ser muy claro en lo que yo busco de una persona. ¿Cuál es mi relación con esa persona? Si es una relación de amistad, si es una relación de negocio, si es una relación de trabajo, muy diferente de cuando es una relación de intimidad emocional como con un hijo, con mis padres, con mi hermano o con mi pareja. Y que puede suceder eso a veces, ¿no? En las organizaciones podemos llegar a confundir el nivel de la relación o la otra persona puede pensar que estamos en una relación de... De una intimidad emocional, distinta que no corresponde a ese tipo de relación que es de trabajo. Se puede tener una relación muy cordial de colaboración, de empatía, pero la intimidad emocional es otro tema. Ok. Entonces, por eso aquí el tema de los propósitos claros. Ahora, nosotros tenemos que poner las líneas claras. Se tiene que notar hasta dónde llega mi límite, hasta dónde llega mi intimidad con alguien. Eso es muy importante. Empatía. ¿Un consejo más que nos pueda dar? Bueno, empatía y simpatía. Ok. Empatía es ponerme los zapatos, simpatía es sentir con el otro. Creo que cuando somos empáticos y simpáticos somos promotores de buenas relaciones con los demás. Amigos, ahí lo tienen. Cinco consejos muy prácticos para que ustedes ahora mismo que estamos terminando el programa puedan empezar a tener una mejoría en sus relaciones humanas. Les agradecemos que nos hayan acompañado y que hayan estado aquí con nosotros este miércoles. Próximo miércoles tendremos el programa dedicado a las organizaciones no lucrativas. Los esperamos hasta la próxima semana. ¡Gracias!